El responsable de la División de Participación Vecinal de la Comuna Salaverrina, Jaime Azañero Palma, dio detalles del cronograma de la elección de los nuevos 14 alcaldes vecinales para el periodo 2019-2021. Volanteo y perifoneo de la convocatoria ya se ha hecho a partir de ayer. Conferencia de prensa en coordinación de alcaldías se está haciendo hoy día. Empadronamiento electoral los días 5, 6 y 7, lo que significa la primera etapa. Como les expliqué, lo que es Salaverri tradicional con todo lo que es asentamientos humanos de la periferia cercana a Salaverri tradicional. Les he dicho, Miguel Grau, Nuevo Horizonte, Luis Alberto Sánchez, Aurora Díaz y Fujimori Fujimori. Lo de El Alto está programado para el día 12, 13 y 14. El cronograma se inicia con el empadronamiento de los moradores de los sectores Salaverri tradicional, Luis Alberto Sánchez, Aurora Díaz, Miguel Grau, Nuevo Horizonte, Fujimori Fujimori y otros. Después viene el tema de la digitación que es el 15, 16 y 17 de julio. La designación de integrantes del comité de apoyo por cuentas vecinales, que esto va a ser designado por sorteo también, va a ser los 18, 19, 20 y 21. El reconocimiento de los comités de apoyo de cuentas vecinales el día 22. Entrega de material electoral, instalación y convención el día 23. Publicación de padrones electorales el día 24. Este proceso de elección vecinal culminará el 15 de septiembre con la elección de los nuevos alcaldes vecinales, quienes trabajarán coordinadamente con la alcaldesa Mónica Betancur.